¡Suscríbete al canal! No, no es más nada, es lo que hay Cirta, muchas gracias 14 en concreto Muchas gracias, corazón Si se pudiera dejar esta luz Que no parpadeara O sea, la dejaría que no parpadeara Pero es aleatorio, o sea, no puedo hacer Absolutamente nada y se va a tirar así, o eso O la apago, no sé Si os molesta ahí detrás La quito y a tomar por culo Os lo digo ya A ver A ver, a ver, a ver Un momentito He puesto primero pueblos, ¿verdad? En el streaming Pueblos, caníbales Y tema extra Creo que es Hataru, muchísimas gracias A ver, sí, pueblos encantados, caníbales Y tema extra Perfecto Yo no sé si pongo a veces Los casos O sea, debería ponerlos al revés O algo, no sé No tengo ni idea Vale Vale, aquí estamos Decidme que tal la musiquita Como siempre Antes de empezar Lo mismo está Jodiamente alta A saber Jodiamente baja Decidme a ver Que tal Escucháis vosotros Me voy a poner por ahí Por cierto Me mandaron los chicos De, bueno Let's Club Vale Me mandaron una mochila Súper chula Una puta pasada De mochila Y me mandaron esto Que es de telita ¿Lo veis? Que es de tela Súper cuca la libreta Ya sabéis Ya sabéis Lo que va a pasar Con esta libreta ¿Verdad? Pues eso Y después Cosa que me viene Muy de puta madre Dos bolis Que pesan O sea Esto Que pesa Son metálicos Ojo A ver si Me pone el Edcraft Calidad Calidad De la buena Chaval Dos bolis Más para gastar Yo aquí Casualmente Me llega un boli Y pues Todavía no he tenido Que comprar Todavía no he tenido Que comprar Pero bueno Ya visteis Que por cierto Por cierto Esto Aquí donde lo veis Esto Haciéndole Así Y así Sacudiendo la tinta Hacia abajo He llegado A escribir 19 páginas Que tengo hoy Escritas Para el directo De hoy Ojo eh Ojo Ya no Ya no Ya sí que ya Ya sí que ya No puede más El pobre Ya tengo los otros Y Ya para el próximo Cojo los nuevos De Edcraft Y para adelante Pero joder Yo tirando aquí La tinta para abajo Y haciendo así Calentándola Y digo Madre mía Que estoy escribiendo Que me daba una página más A tope Y así me he tirado Y por cierto También nos mandaron Unas mascarillas De puta madre Mira que chulas 19 y 20 Directo solidario Acordaos No digo más No sé si voy a estar Pero yo lo digo Se me pasa a decir Ey Pues no Quédate Albert Porque vas a pasar A decir Ey Y irte Te quedas Y lo veis Se me está acabando La batería Buen palas Ol Momento Que cambio el mod ¿Vale? Y empezamos Ya me invito Ya me invito Ahí está Muchísimas gracias Bienvenido de nuevo Compañero Uy Un segundito Un momento Ya estoy Me encanta que os suscribáis vosotros Y el tren del hype Me de y conos a mí Es como Coño Será que no hay gente En el chat Dáselo a quien sea Pero no me lo es a mí Que estoy streameando yo Cojones Que voy a parar yo A poner emotes En el chat Mientras que explico las cosas Pongo emotes Del tren del hype En fin No me entra la cabeza Vamos a empezar ¿Qué os parece? ¿Está bien la música por cierto? ¿O está demasiado baja? ¿Está demasiado alta? Que no No os he leído Pasad vuestro culo Ya lo siento Lo que me digáis ¿Está bien la música así? ¿La subo un poquito? ¿La bajo? No la escucho Pero bueno Pero Dolly ¿Qué te pasa? Dolly Muchas gracias Que alguien la detenga Que alguien la detenga En fin Ah que os va a subir El tren del hype Vale vale Bueno pues ahora Os queda un 80 Un 78% Perdón En fin Vamos a empezar ¿Vale? Hoy traigo un mogollón de cosas Y como veis además Tenemos un tema extra Hablando de otra cosa diferente Que como siempre El tema extra es sorpresa Lo elijo yo No se sabe Hasta que lo cuente Vamos a empezar Empezamos con los pueblos Y voy a cambiar mi escena Porque si no Pues no voy a enseñar Ni una puta mierda Aquí Y vamos a empezar El primero de ellos Que quiero enseñar Bueno He elegido Algunos Por diferentes motivos El que estén en esta lista Puede implicar muchas cosas Varios motivos Del por qué están aquí Pero me he ido Un poquito de cada lado ¿Ok? He ido cogiendo un poquito De cada lado El primero de todos Que quiero enseñar Es la India Este sitio de aquí Se llama Fuerte Vanguard Fuerte Vanguard Esto deciros que se le conoce La ciudad estaba en expansión Esto sería los muros de la fortaleza Y lo que vemos aquí fuera Primero es un templo Y segundo por aquí Vemos Pues que había más casas Y tal Que quedaban fuera de ese muro Aquí Había mercaderes Había huertas Había negocios prósperos Herreros Había de absolutamente De todo Era una ciudad Que se podía mantener Por sí misma Y que comerciaba Con las exteriores ¿Ok? La cosa Es que como ya os digo De la noche a la mañana Esta ciudad Queda total Y absolutamente Abandonada Y En este fuerte fantasma Se habla de una leyenda De la cual Os voy a contar Ahora mismo En el fuerte Vivía una princesa Que se llamaba Ratnavati Fuera En las afueras de la ciudad Fuera de ese muro De esa fortaleza Vivía un mago Que se llamaba Singia Singia Resulta que entra Una de las veces Dentro del muro A ver la ciudad A comerciar A Lo que sea Resulta que la princesa Ha salido de palacio Y está dándole una vuelta Precisamente Por el mercadillo ¿Vale? Está mirando los mercaderes Y la mercancía Que lleva En ese momento Singia Se queda Total y absolutamente Enamorado de la princesa Y Le dice Que Bueno Es que es muy hermosa Y tal Que pasa Que obviamente Estás hablando De una princesa Y estás hablando De un señor mago Que es complicado Que se junte Si hubiera ocurrido Ella tendría que haber sido La que le eligiera A él como esposo Y no al contrario Así que Él no podía hacer Absolutamente nada Al tratarse De una princesa Decide Que su mejor baza Para que le elija Como esposo Es Hacer una poción Un filtro de amor Para que la princesa Caiga rendida a sus pies Y precisamente Le nombre Su marido Y así lo hace Coge una poción Una especie de aceite El cual se tiene que Untar por la cara Y después Beber Porción Una porción De él Pero bueno Zark Muchas gracias Y ¿Quién más? Y Zark Sí Zark Muchas gracias Bueno pues Tiene que beberse la poción Y echarse Parte en la cara Esto se lo vende A la princesa Este mago Como si fuera Un filtro de belleza Eterna ¿Vale? Esto es para que Siempre seas bella Siempre eterna Y tal Tú te echas por la cara Y un poquito Te lo bebes La idea era Básicamente Pues enamorarla Y esto Uno de los magos De esta corte ¿Vale? De este palacio de aquí Del fuerte Vanhard Pilla Enseguida El mago Pilla Sabe lo que quiere hacer Esto Señora No se trata Princesa No se trata De esto Se trata De un filtro de amor ¿Vale? Así que la princesa Con toda la rabia Del mundo Lo que hace Es tirar Ese frasco Con la poción A una roca Una roca Que estaba apoyada En la muralla Esa roca Cae al otro lado De la muralla Con la mala suerte De que cae Encima Del propio Shinjia Del mago Que le había hecho La poción Shinjia Está en el último aliento Prácticamente muerto ¿Vale? Y en ese momento Con su último aliento Maldice A todos Los de la ciudad A todos los habitantes Y a toda la ciudad entera A lo que es el sitio Me refiero ¿Vale? A todos los habitantes Y a todo lo que es el sitio Días después Deciros Que el fuerte Fue invadido Por unos mongoles Y que todas las personas Las 10.000 habitantes Que estaban aquí Fueron asesinados Precisamente Se cree Que fue Por la maldición De ese mago Pero También cuenta la leyenda De que hay una manera De quitar Esa maldición Y nada es Ni más ni menos Que como Estamos en la India Y creemos en las reencarnaciones Una de las reencarnaciones De la princesa ¿Vale? Volverá En un futuro Reencarnada Volverá a entrar aquí A lo mejor De turista De visita ¿Quién sabe? Y entonces Y solo entonces La ciudad Volverá a cobrar vida Y además Las 10.000 almas De las personas Que vivían aquí Serán liberadas Y podrán Volver a reencarnarse Porque Según la creencia Esa maldición Que les puso el mago Les hizo que estas almas Esas 10.000 almas Se quedaran encerradas Dentro De esta fortaleza Pasamos a la siguiente 10.000 fantamas Son muchos Fantamas También os digo Para no ver ni uno Después Pero bueno Ahora vamos a ir A Taiwan ¿Ok? San Si San Si Aquí os dejo Algunas de las imágenes Y si Se le conoce Como La casa Sofni En fin En fin Ahora va Ahora va Ahora va Ahora lo veo San Si Son unas casas De lujo Preparadas Precisamente Para gente Que tenía dinero Estos son Apartateles Vacacionales ¿Vale? Que estaban Pues eso Destinadas a Gente con pasta Y O Militares Que querían Pues una zona Apartada Cerca de la costa Como estáis viendo aquí Para veranear Con su familia Esto Empieza a Construirse En 1978 Y Resulta Que justo Al lado De este Complejo Que estáis viendo Hay un Templo Precisamente El templo De San Si La cosa Es que En esta carretera Que veis por aquí Que sube Era demasiado Estrecha Para poder Crear Todo lo que es La hilera De apartamentos En forma de OVNI Que querían Hacer Era demasiado Estrecha Para los Camiones Para hacer Una ruta De doble Dirección Era muy Muy pequeñita Vale Esto se utilizaba Era prácticamente Un camino de tierra Así que Tienen que ampliarlo Pero hay un pequeño problema Os he dicho Que al lado Lo que hay Es un templo Y precisamente Una de las puertas Del templo Da a ese Camino de tierra Y lo tienen que ampliar Así que Lo que hacen Es Partir Ese camino Vale Partir Esa puerta Que está rodeada Por un dragón Chino La parten En dos Y separan Las columnas Para hacerlo El doble De grande Y que Primero Puedan entrar Los camiones Y segundo Que tengan Espacio Para hacer Una carretera De doble vía Vale Aquí ya hay Un problemazo Enorme Porque eso Ya lo toman Como que Esto es Directamente Una maldición Habéis Partido Por la vida De un dragón Un ser Legendario Ancestral Y sagrado Prácticamente En China Esto No puede Tocarse Vale La habéis Cagado Pollito Bueno Pues Esta maldición En un principio Se la toman En broma Y tal Pero Lo que si es real Es que Lo que vamos a encontrar Aquí Son una serie De circunstancias Que hacen Que esta obra Pare A los dos años De empezar Para empezar Directamente Había Personas Que trabajaban En esta obra Que cuando iban A trabajar A este sitio Estaban llegando A trabajar Directamente Tenían Accidentes De tráfico Mortales Y no uno Ni dos Ni tres Ni cuatro Era una cosa Horrorosa Prácticamente Cada vez Moría Varias Personas En esta obra Varios Obreros Cada mes Una cosa Loquísima Aparte Dentro de la obra También había Muchísimos accidentes Que provocaban Que ellos mismos Quedaban en el hospital Con daños Con fracturas Incluso muertos También Dentro de la obra Todo esto Hace que directamente La gente diga Bueno pues Lo mismo Paremos la obra Aquí Aparte se estaban Quedando sin dinero Por hacer las casas Tan extrañas Tan modernas No utilizar materiales Tan comunes No podían utilizar Otros materiales Más baratos Y de reemplazo Tenía que ser Esos en concreto Tweetin Muchísimas gracias Entonces directamente Deciden a los dos años Por todas las incidencias Los problemas Con el templo El dragón roto Los asesinatos No Las muertes Los accidentes Todo lo que ha ocurrido Aquí Dicen Se acabó la obra La obra Para en 1980 Además deciros Que este sitio Estaba Debajo Justo de este sitio Había Un cementerio De soldados Holandeses Para más Obvio Que como veis Esto no se llegó A utilizar En la vida Voy a bajar Un poco la música Porque me cago En viola No se llegó A utilizar nunca Jamás se abrió El complejo Jamás se pudo usar Ni una sola familia Pudo vivir aquí Y además Precisamente por esto Que los vándalos Entraban a hacer pintadas Rompecristales Y de todo Deciros que El gobierno Decidió demolerlo En 2008 O sea que todo esto Ya no existe ¿Ok? Y como estamos hablando De Pueblos encantados ¿Vale? Encantados Pues este En concreto No llegó a ser un pueblo No llegó a ser Absolutamente nada Porque nunca Nadie vivió allí Pero hubo bastantes muertes Y todo Porque habían Supuestamente Partido un dragón Por la mitad Aquí se lo ocurre Sí Aquí se lo ocurre Vámonos ahora A México Esto no es un pueblo Pero el nombre que tiene Tampoco le hace Favor a la descripción Del lugar Así que como no es un pueblo Y tampoco lo que dice Que es Os lo voy a contar hoy La isla La isla De las muñecas Shishimilco Here we go Su propietario original Era el señor Don Julian Santana Este hombre de aquí Deciros que esto Era Era un señor Que era un Agricultor ¿Vale? Se dedicaba A plantar coles En una Especie de Es un cultivo Que ya se hacía Con los antiguos aztecas Se los pongo aquí ¿Vale? Que se llama Chinapas Este tipo de cultivo De aquí Él Vivía así ¿Vale? En una de estos Terraplenes Tenía su casa Y el resto Del huerto Pues los tenía Así Montado Para que Os hagáis una idea Visualmente Ya os digo Si lo veis aquí Pone que los aztecas Ya plantaban así Sus cosas O sea Vá años que tu Que yo por 28 millones Tiene esto La cosa es que Este caballero Don Julián Agricultor De toda la vida Es deciros que Empieza A tener una serie De problemas Dentro de lo que Es el pueblo Él se levantaba Toda la mañana Recogía sus coles Y se iba a venderlo ¿Vale? Al pueblo Tiene una serie De problemas Porque empieza A predicar Una serie de cosas Y a la gente No le gusta Aparte Todo lo que gana Se lo gasta En alcohol Así que directamente La gente piensa Que está mal De aquí De la azotea Y le dicen Pírate Y lo echan Precisamente A sus tierras A su charca ¿Vale? A su chirampa A este sitio A este señor Le pasa algo Bastante Traumante Que va a marcar El resto De su vida Una cosa En concreto Y es que En 1950 Aproximadamente Julián Encuentra Una chica Ahogada Dentro de su terreno En el agua Una chica muerta Joven Y muerta ¿Vale? Esto le va a marcar Directamente Ya os digo El resto De su vida Decía que la escuchaba Que la veía Que le hablaba Que le decía cosas Y el único que tenía Era miedo Pánico No podía Con ella Un día Se encuentra Una muñeca Que es precisamente Esa que veis aquí Luego os hablaré De ella Y resulta Que simplemente Por el hecho De tener esa muñeca Cerca Una muñeca Que no está Muy bien conservada Una muñeca Que no está limpia Una muñeca Que se ve antigua De repente Ese fantasma Ese ente De la muchacha Ya no está Desaparece No se acerca a él Y no le habla Así que A partir de ese momento Que ha cogido Esta muñeca Directamente Del agua De la basura Dice Voy a recolectar Muñecas Y es así Como empieza Precisamente Con una sola muñeca Y acaba Recogiendo Más Y más Y más muñecas Las coloca En los árboles En su casa Por fuera Por dentro Cuando se le acaba El sitio De ponerlo Coge Y cuelga Alambres Para mantener A esas muñecas Colgando alrededor En el patio De la casa No quiere Una esquina No quiere Un hueco Sin que no haya Una muñeca Todo lo que alcance Su vista Tiene que estar La muñeca Porque si no Va a aparecer El fantasma De esa niña A atormentarle Y me dais Un segundo Porque Para enseñaros Esto Vale Os voy A Poner Un Trocito De un vídeo Precisamente aquí En la isla De las muñecas ¿Dónde estás? Aquí Un momento Voy a parar la música Irá Irá Oiobs Irá Oiobs Ojo Cuidado 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 Captura de ventana Venga El día que vaya La primera Yo de verdad Me salta Logro en Steam O algo Vete tú a saber En fin Yo que sé Bueno Ahí os dejo el vídeo ¿Vale? No está recortada De aquella manera Ahí chido Yo que sé Allí va Me voy a mutear Y lo dejo Para que lo veáis Sí se ve un poco La verdad es que Sí da un poco de miedo Ver todo esto Pues de ver amigos Que todo el árbol Que está aquí Enfrente de nosotros Está repleto De muñecos Están los tendedores Tendederos Lleno de muñecas Y lo dejo Gracias Gracias. Bueno, hasta ahí, hasta ahí, ¿vale? Hasta ahí. Si queréis ver el vídeo entero, os digo, dura una hora y diez minutos. Es de unos chicos que se llaman Terror al Extremo. Y os advierto que creo que es uno de los vídeos más desagradables que me ha tocado ver. Porque aquí, no sé si el grupo con el que van, espero que no, otro grupo diferente. Le da por ahogar a un gato, ¿vale? Y se escucha durante 20 minutos el gato literalmente, en fin. De hecho, lo comenta el chico que está hablando en el vídeo. Bastante, bastante feo. Hacedme el favor. Si vais a visitar algún sitio que os parezca así que da un poquito de yuyu y macabro y tal. No sé. No hagáis gilipolleces. Deja a los animalitos en paz que no tienen ninguna culpa de que tengas deficiencia mental, ¿vale? O sea, no sé. ¿Quieres ahogar a alguien? Tírate tú al puto río o algo, no sé. Pero deja al resto de la gente en paz. En todos los sentidos. Animalitos, personas y tal. ¿Quieres pegar tiros? Pégatelos tú. Deja al resto del mundo en paz. Y punto pelota. En fin. Eso. Si lo queréis ver, ya os digo. A partir del minuto 20 la cosa se calma. Así que podéis seguir viendo el vídeo tal como... En fin. Sigamos. ¿Vale? Deciros que la gente... Antes de que fuera esto de un sitio turístico, que la gente fuera allí precisamente para ver todas las muñecas colgadas y allí puestecitas y todo el rollo. Muy pocas personas llegaban a entrar y las que llegaban a entrar eran pues con la idea de que pues él, ¿vale? Le dejara. Era su propiedad, obviamente, ¿verdad? Para ello. Para que este señor te dejase entrar dentro de su propiedad había uno. Una sola cosa. Primero que fueras amable, respetuoso, con absolutamente todo. Obviamente es un huerto, ¿ok? Y segundo que le dejases una muñeca. Así que, a partir de ese momento, cualquiera que iba a la casa de este caballero, ¿vale? A todo lo que es esta zona de aquí, le llevaba una muñeca. Y esos son el resto de muñecas que él no colgó y que veis colgadas por aquí. El 17 de abril de 2001, Julián muere. Y pasa todo lo que es esto a su sobrino. Anastasio Santana. Este hombre dice que se encontró a su tío precisamente exactamente en el mismo lugar en el que su tío se había encontrado a la niña ahogada. Hoy en día sigue la tradición de, cada vez que va alguien, llevarle una muñeca. Siempre llevarle una muñeca. Ya seas un turista, ya seas lo que seas. Siempre llevarle una muñeca. Y mientras peor esté la muñeca, mejor. Porque eso ahuyenta a los espíritus que era la pretensión de poner todas estas muñecas por aquí. Que no se acercaran, que no entraran en la casa. Deciros que obviamente, como os he dicho con el vídeo anterior, hay gente que todo esto, pues se lo toma cachondeo. Y os dejo ahí un cartelito, ¿vale? Os dejo ahí un cartelito. No sé si lo llegáis a ver. Ahí, espera. Ahí. Ponen carteles así. Rompen las propias muñecas que estaban colgadas para que parezcan más creepy. Arrancan los pelos, las cabezas, las pinchan. En fin, para que dé todavía más susto, pues hacen esta serie de cosas. Ponen calaveritas y demás. Que sí que las calaveritas son muy típicos de México. Y está guay. Y me molan las calaveras. Y todo el rollo. Pero esto no es. Esta no es la idea que tenían estos señores. De por qué poner estas muñecas en absoluto. Deciros aparte, que hay un museo. Y que os hacen un recorrido, si queréis. Que dura aproximadamente una hora. Enseñando todo lo que es la isla de las muñecas. Y enseñando todas las cositas que había ahí. Y por último, deciros que dentro de la casa aún se conserva esa primera muñeca que tenía el señor Don Julián Santana. Y esa muñeca, deciros que la encuentra el día de San Agustín. Así que le pone Agustina. O Agustinita. Como muchos le llaman. Esta muñeca de aquí, supuestamente es algo mágico, espectacular. Que cumple tus deseos. Si le pides algo, la muñeca te lo concede. Iría a hacer el tour. Sí. No me importaría ir a hacer el tour. No me da especial miedo las muñecas. No es que digan que miedo me dan las muñecas. Tampoco me agradan las muñecas así. Pero bueno. No me dan miedo tampoco. Son trozos de plástico. Así que... Y ahora vamos a ir a Españita. Porque si yo me vais a perdonar. Este y el siguiente son los dos de Españita. Porque si no lo hago, me lo habéis pedido como, no sé, 500 millones de veces. Y si no lo hago ya, ahora mismo, Reinau, con los pueblos... Ya sabéis que estoy hablando. Los que sabéis un poquito sabéis de que estoy hablando. Vamos a... Zaragoza. A ver el chiste. Tessar, muchas gracias. Feliz Navidad, Diego. Feliz Navidad a todos. Todavía es pronto, pero feliz Navidad. Belchite. Aquí lo tenemos. Zaragoza. Esto que estáis viendo aquí, ni más ni menos, es el escenario de una de las más grandes batallas de la guerra civil española. 1936 es donde estamos ahora mismo. Gana el PSOE las elecciones de la alcaldía de Belchite. Lo que pasa es que no sabían que unos meses después iba a haber un golpe de estado precisamente por Francisco Franco. Aquí, en este pueblo, que precisamente había ganado la gente de izquierdas, hay una persecución por el bando nacional. Unos señores por parte de Franco entran aquí a Belchite y agarran a los políticos del PSOE, de parte de izquierdas, y los sacan a dar un paseillo. Fusilarlos, básicamente, a dar un paseillo. La cosa es que hay cargos, hay muchos cargos del PSOE en este lugar, y esto hace que, obviamente, tengan muchos familiares. Familiares que les han votado y que, obviamente, son de izquierdas. En total, ese día, fusilan a más de 170 personas en este pueblo de aquí. El día del golpe de estado, repito. Ese mismo día ocurre esto. El alcalde no es capturado por el bando nacional. El alcalde, directamente, cuando se entera que están entrando, directamente se suicida. Sabe que ha habido el golpe de estado, obviamente le han avisado, y sabe que van a acabar con todos, así que prefiere él mismo quitarse su vida. A este punto nombran a un nuevo alcalde, ¿vale? Y tiran para adelante. Un nuevo alcalde, obviamente, que sea de parte de derechas. Y se quedan con todo lo que es el poder dentro de Belchite, y ya el bando nacional controla esta parte. Belchite, deciros, que era una muy buena fortificación, y que, además, hacía de frontera, por así decirlo, entre lo que es el bando nacional y lo que es el bando republicano. Y esto era muy importante, porque tener Belchite implicaba la opción de poder continuar hacia el norte o poder frenar, precisamente, al bando nacional en la guerra civil. Así que esto es un punto estratégico, un punto importante. Y aparte, como habían perdido Belchite, porque habían ganado el PSOE allí, esto lo toma el bando republicano como... Esto era nuestro, y nos lo han quitado a la fuerza, ¿vale? Esto era nuestro, así que hay que recuperarlo. Primero, pues ya os digo, es un punto estratégico para la invasión de todo el norte, cosa que, pues, desde el norte hacia abajo venía el bando republicano, y desde abajo hacia arriba venía el bando nacional. Así que Belchite era importante. Primero, porque era suyo, y segundo, porque si lo perdían y dejaban que las tropas se acruparan ahí, podían perder el resto del norte de España. Así que no podían dejar esto en manos de los nacionales, del bando nacional. Así que empieza la llamada Batalla de Belchite. En la que vamos a ver como el Frente Aragonés, que es el bando republicano, va a reunir a más de 80.000 hombres en esta batalla de aquí, para echar al bando nacional de Belchite. Allí se van a unir el ejército del Este, que estaba formado por gran parte de ellos, de los catalanes, ¿vale? La onceava brigada internacional, formada por Austria, Alemania, y todo, obviamente, Austria y Alemania, que querían, pues, eso, la república. Y se hablaba de la república allá donde fuesen, republicanos. Austria y Alemania, republicana. La quinceava brigada internacional, formada por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Irlanda. Y diréis, el madre del amor hermoso, espera, que todavía no he terminado. La treinta y cincoava división. Y además, tres cuadrillas de aviones, las cuales formaban un total de noventa. Y además, ciento cinco carros T-26. Carros de combate T-26. Todo esto. Todo esto. En un pueblo que apenas llegaba a 1.500 habitantes. Os estás imaginando, ¿no? Bueno, pues ya veis cómo quedó Belchite. O sea, no hace falta... Ya lo veis. O sea, a simple vista está. Cañonazos, morteros, los aviones pasando, los fusiles disparando, metralletas, etc. De todo. De todo. Simplemente para quitarle, pues eso, lo que... Al bando nacional, Belchite. Es obvio que con 80.000 hombres tenemos bastante muy de sobra para tomar este pueblo. Así que es obvio que los republicanos ganan esta batalla. Y toman Belchite. Deciros que en este momento, cuando terminan de tomar Belchite, se recuentan los muertos. Y hay aproximadamente unos 6.000. Al bando nacional, deciros que se les mete a todos en una fosa común. Y a los republicanos son quemados en la plaza. Y diréis, ¿y por qué unos son enterrados y otros, aunque sean en una fosa común, y otros son quemados en la plaza? Bueno, si echáis un poquito de historia para atrás, ¿vale? Pues vemos que el que ganó la guerra civil española fue Franco. Así que los que se habían muerto allí directamente, que desaparezcan. Los del bando republicano que desaparezcan. Los otros todavía, ¿vale? En una fosa común, porque... pues eso. Pero, a este punto, voy abriendo mi carpeta. Deciros que todo esto tiene un porqué, ¿vale? Aquí, pues... Por cierto, se llama Belchite el viejo, porque hay Belchite nuevo. Antes de tirar todo esto abajo y volver a reconstruirlo, decidieron que era mucho mejor crear... Bueno, lo decidió Franco, el gobierno de gobierno. En la dictadura franquista, decidieron que era mejor no tirar esto abajo, volver a reconstruir el pueblo, sino hacer uno al lado. Belchite sigue existiendo hoy en día, pero no es este Belchite, es Belchite nuevo. Y este es el Belchite viejo, que es donde ocurrió todo lo que se acabó de contar, ¿ok? Dame un segundito, porque ya os digo que esto es un pueblo muy importante y que hay mucha historia detrás y historia que duele todavía a la gente en España. Y aquí yo, de mi persona, en paréntesis, no entiendo cómo cojones hoy, siglo XXI, 2020, 2021 casi, hay gente que todavía quiere esto otra vez. No me entra en la cabeza. No me entra en la cabeza. Pero, ¿vale? En fin, os voy a poner algunas de las cosas que los investigadores han conseguido lograr capturar en este sitio de aquí. Cosas interesantes, como psicofonías. Voy a parar la musiquita, ¿vale? Y, 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 vamos a escuchar. Un momento. No os voy a decir, vamos a hacer una cosa. No os voy a decir qué es lo que dicen estas psicofonías, ¿vale? No os voy a decir qué dicen. A ver si las entendéis. A ver si lográis entender qué está diciendo. Hace falta que suba un poco más el volumen. Yo me voy a callar totalmente, no voy a decir nada. Pero si queréis que lo suba más, lo subo. Decidme. Escuchad. Antes de seguir. Esta campanada no son psicofonías. Esta campanada es de Belchite Nuevo, ¿vale? Que por eso lo explico ahora mismo. Estas campanadas suenan en Belchite Nuevo. Y esto se mete en la grabadora. ¿Habéis escuchado algo? ¿Os lo vuelvo a poner otra vez? ¿Estáis sordos? Pero sordos de una manera impresionante. Os lo voy a poner desde aquí, ¿vale? Desde que ya están pasando las campanadas. Voy a subir esto a tope el OBS. Cuidado. Cuidado con la gente que tiene los cascos. Allí va. ¿Lo habéis escuchado ahora o no? Os digo que dice. Os digo que dice porque podemos estar aquí toda noche. Suenan doce campanadas. Son las doce y cero cero de la noche. Está sonando las doce campanadas en Belchite Nuevo. Aquí están grabando, ¿vale? Y alguien de los que llevan la grabadora, para los que están al lado, dice doce. Y a esa voz le contesta otra diciendo. Paren el reloj. Os lo vuelvo con eso. ¿La habéis escuchado ahora? Ahora sí, ¿no? Dijo. Ahora sí. Vale, vale. Bien, 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 bien. Os voy a poner otro. Vale, os voy a poner otra psicofonía. Un momentito que es que lo tengo en otro pillo diferente. Porque, claro. En el que alguien capta directamente. Aquí estamos. Capta directamente, precisamente, lo que estábamos hablando. Aviones. Escuchemos, ¿vale? Escuchamos. Los pájaros. Importante. Escuchad cómo se callan. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a poner otra psicofonía. 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 Aviones cayendo en barrena O sea, si me apuras Es que los veo hacer así Y volver a subir En fin, flipante Voy a poner otra O lo queréis volver a escuchar, lo que me digáis Mientras voy buscando lo siguiente ¿Otra? ¿Otra o otra vez? ¿Otra o otra vez? Otra, vale Os pongo otra Esto, deciros que también Se graba A ver que escucháis vosotros Madre mía, nazis Cacopirutus Muchas gracias A ver que escucháis vosotros, ¿vale? ¿Lo habéis escuchado? Os lo pongo otra vez Un disparo Un disparo, correcto Un disparo Tal cual Escucháis los pajaritos y tal Pum Un disparo Sin más Muchísimas gracias Muchísimas gracias Suscríbanse a Chiaoyuni Para apoyar el canal Y que hayan más directos así Y que hayan más directos así De tenebrosos Muchas gracias De verdad De corazón Y yo le voy a poner Otro El último que voy a poner De esto A ver también Pues que escucháis Directamente No voy a deciros nada El primero Era más difícil También es el que se escucha menos Pero A ver que escucháis Links Muchísimas gracias Links Perdón Son tres, ¿vale? Tres Psicofonías Diferentes Tres Vuelvo a ver el principio La primera Es un bombardeo La segunda Supuestamente Son aviones Cayendo en barrena Igual Y la tercera Es una voz De un niño Que dice Javi Ayuda Zagruin Zagruin Muchísimas gracias Que no te he dicho nada antes Pues eso Pues eso Vamos a irnos Precisamente Precisamente A Ochate Vamos a Burgos Ochate Voy a quitarte esto de aquí Ochate Allí va Allí va En diez años En diez años En diez años En diez años Para que os hagáis una idea Muere todo el mundo en este pueblo En diez años En diez años Y que ha pasado Bueno Pues lo voy a explicar Os lo voy a explicar En 1860 Ochate Sufre una epidemia de viruela Cuatro años más tarde Sufre una epidemia de tifus Y en 1870 Una epidemia de cólera En diez años Todos sus habitantes Han muerto La cosa es que Uy La cosa es que en este lugar ¿Vale? No se propaga En ningún sitio Todo se queda allí Concentrado Tengo 15 años Ya lo sé Se me nota en la cara Se queda en este sitio Concentrado ¿Vale? Tienen comercio Obviamente Con el resto de las localidades Y los pueblos de alrededor Pero no queda O sea No se propaga ninguno Todos los que se enferman Son del pueblo Y todos los que mueren Son del pueblo Por eso lo llaman El pueblo maldito Resulta Que obviamente En diez años Que mueran Absolutamente Todos los habitantes Del pueblo Hace que en un pueblo Tan pequeñito Como era El cementerio De la localidad Quede demasiado pequeño Para todos esos muertos Que hay de golpe Así que Deciros Que se empiezan a excavar Una serie de tumbas Cerca de la torre Que estáis viendo aquí En el suelo Para primero sacar piedra Para hacer las losas Que van a llevar las tumbas Y segundo Meter Aprovechar esos huecos Para introducir Los cadáveres Ahí Dos por uno Sacan la piedra Consiguen la losa Y tienes el hueco Para el cadáver Sin más Aquí En este pueblo Deciros Que hay leyendas De fantasmas De combustiones Espontáneas De gente Que ha visto De todo Pero Una de las leyendas Más famosas Del pueblo de Ochate Es ni más ni menos Las luces De Ochate Estas luces Se posaban encima De esta torre Que estáis viendo ahí Se quedarían estáticas Durante unos momentos Y después Caerían Hacia el suelo Iluminándolo Todo Y esto Y esto Que os acabo de contar Los llevaban viendo Los vecinos Durante años Hasta que uno De ellos Prudencio Muguruza Un señor Que ya había visto Varias veces esta luz Decide que esta vez Va a ir con una cámara Y estar preparado Para el momento En el que ocurra Allí Va a conseguir Fotografiar Una Bola De fuego La que se va a llamar La bola de fuego De Treviño Por la prensa Esto que estáis viendo aquí Es una fotografía De una pelota De fuego Encima De esa torre Yo os digo Que lo había visto Más veces Lo había visto Solo Lo había visto En compañía Lo había visto A otros vecinos Lo sabían Absolutamente Todos Por la zona Y esa vez Iba acompañado Además Que aparece aquí En la noticia Por un señor Que fue testigo En otra ocasión De precisamente Esa misma luz Solo Que no Encima de la torre Ese hombre Lo que le ocurrió Es que Mientras que estaba Arando Bueno Os lo voy a leer Vale Ese señor Dijo que Hace dos años Quedé inmovilizado Al igual que el motor De su tractor Al ver Una de esas luces Posarse Sobre el campo Que labraba Tanto él Como su tractor Se quedaron paralizados Y aquí Es obvio Que los investigadores Directamente dicen Bueno esto no es Una bola de fuego Esto no es una luz Cualquiera Esto es Claramente Un ovni Así que De la bola de fuego De Treviño Lo van a pasar A llamar A el ovni De Treviño Directamente El ovni de Treviño Es lo que estáis viendo aquí Pero Hay investigadores Que No se quedan solamente En esto Como algo paranormal Aparte de las tres Epidemias mortales Que había tenido Anteriormente el pueblo Hay gente que se va allí A investigar Y que Escuchan pasos Que sienten presencias Que Alguien les Mira Que les observa Por Las ventanas Las pocas Que quedan en pie Que escuchan gritos Que escuchan Lamentos Que escuchan Llantos Pues vamos a ver Vamos a escuchar Mejor dicho Otra De esas psicofonías Como el anterior Igual No os voy a decir Que es lo que está diciendo A ver si lo entendéis Vosotros mismos Vale Le ponen la música Y lo escuchamos ¿Qué había escuchado? ¿Qué había escuchado? ¿Qué edad tienes? Os lo pongo otra vez Os lo pongo El fragmento final Que creo que es el que Mejor se escucha De todos ¿Vale? Tiene las primeras fiebres Os lo pongo otra vez Eso es lo que dice Me gusta poner así ¿Vale? Más que nada Porque después Sabéis que os voy a leer Así que cada uno Va a decir Lo que le salga De la polla Seguramente Alguien ha hablado De tipo y todo O sea que Bien Pero me gusta Leeros A ver que escucháis Vosotros Cada uno En vuestra casa Porque esto es muy Subjetivo Si yo digo Que dice esto Directamente Todo el mundo Va a escuchar Hostia es verdad Dice eso Así que me gusta Hacerlo al contrario Que escuchas tú Antes de que yo te diga Que es lo que Realmente parece ser Que está sonando Ok No me gusta Que me digan Que es lo que se escucha En las psicofonías O parafonías O como lo queráis llamar Prefiero escucharla Y después decir Oye yo he escuchado esto O creo que dice tal Y ya después que me digan Oye pues Yo he escuchado A O he escuchado B O el señor Que ha hecho la gráfica De sonido Dice que suena como tal Y yo pues Estupendo Pero Prefiero Pues eso Leeros Y después ya Que cada uno Saque su conclusión Directamente A lo que suena Esta vale Os lo voy a decir Directamente No voy a Intentar que lo adivinéis Porque está en euskera Directamente Y no vais a saber Que significa Dice Campora Y significa Fuera Campora Fuera 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 Parece una niña Vale Bueno Os pongo Os pongo otra más ¿Dónde estás? Vale A ver que escuché de esta Esta sí que me interesa Escucharla Porque es tan larguita Y esta Lo mismo Cada uno Escucha algo De su padre De su madre Y me va a hacer gracia Después leerlo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hay que no lo encuentro Bueno Os voy a poner otro Y no pasa nada ¿Vale? Os voy a poner un remix Un tal rolo Muchos van a graciar Yo me gusta tu trabajo Y narración 3 Suscribirse para más cosa de susto Más cosa de susto Siempre es bien Os voy a poner un vídeo De un remix De varias De las Psicofonías Que se han escuchado En este sitio ¿Vale? Aquí hay un poquito de todo Dura dos minutos Voy mientras a mear Me muteo La gente es en Andrés 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 Construida como muy... A su ola, sí. He preguntado yo mentalmente. ¿Esto es típico agravado? He estado construida como muy... A su ola, sí. He preguntado yo mentalmente. ¿Esto es típico agravado? He estado construida como muy... Ha dicho es mi prado. Es lo que ha dicho detrás. Es mi prado. Es mi prado. Abuela. Abuela. Cállate ahora, me caeré para siempre. Es de mi niña de los cojones. Quita el paso, es lo que ha dicho algo. Escucho perfecto. Si queréis Os voy a pasar el vídeo Por si alguno quiere escucharlo más detenidamente Ahora ya aquí Terminamos con los pueblos malditos Y los de estos Os paso el vídeo por si alguno lo quiere Escuchar más detenidamente Yo me voy a callar la puñetera boca Y voy a ir a mear mientras voy buscando la musiquita Y tal por aquí vamos a dejar El primer tema y ahora nos vamos a ir con los caníbales Ok, os pongo el vídeo Voy a mear, un minuto ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, a ver Caníbales Musiquita Decidme que tal está Limo alta de cojones ¿Ya me he hecho la caca? ¿Todos? ¿O qué? Un poco alta, vale En abajo Vamos con caníbales Un momentito que voy a buscar Donde tengo yo los caníbales aquí Un momentito ¿Qué os gustan los caníbales? Por favor ¿Qué os gusta? La gente que se come otra gente Caca hecha, pipí hecha Maravilloso Fornicación realizada también Míralas Qué eficiente Qué eficiencia Por favor No, no os gustan No os gustan Pero bien que votáis ahí No, no, no La verdad es que los caníbales No, no Me agradan mucho Tío Tres mil votos a caníbales Bueno, pues nada Pero no nos gustan ¿No? En fin En fin Vamos a empezar ¿Vale? Vamos a empezar con Os digo ya Antes de decir nada Me da para hacer otro directo De caníbales Vamos ¿Ok? Pero bueno Antes de que lo volváis a pedir Vamos a centrarnos en este Y vamos a empezar con uno Que se llama Anthony Marley Este señor de aquí Deciros que nace en 1972 En Inglaterra En 1993 Cuando es un joven Lozano Resulta que se presenta A Mr. Gay Yuka Y gana el concurso De Mr. Gay Yuka El premio Deciros que eran Mil libras Ropa Y un viaje A Gran Canaria Él está súper feliz Súper contento Maravilloso De la vida Empieza A hacerse Famosillo Es un tío Guapetón En fin A salir un poco En la tele En las revistas Sobre todo Lo que es el rollo De corazón Y quiere ser El novio De este chico Y en fin Cosas de estas ¿Vale? Precisamente Por esto Cuando empieza A hacerse Más famoso Resulta que Se le pone Una representante ¿Vale? Una mujer Wendy Stewart De la cual no tengo foto Pero Deciros Que esta mujer Después Va a asegurar Perjurar Y decir Por todos los lados Que ella Ha tenido Varias veces Relaciones sexuales Con ella En los años Siguientes Va a tener Muchas parejas ¿Vale? Muchísimas parejas Tantas Que la gente Va a empezar a dudar Si realmente Este chico Es o no Es homosexual Porque vamos a verlo Pues con novias Vamos a verlo Con chicos Vamos a verlo Con todo De hecho Uno de esos chicos Es este que veis aquí Que lo conoce En un programa De televisión ¿Vale? Están haciendo un show Y demás Y uno de los presentadores Pues es Es este muchacho De aquí Se llama Demian Oldfield Demian Pues era Abiertamente Homosexual Ahora os explico Por qué os estoy contando Esto No es que me interese La vida sexual De este muchacho Ni de este Ni de ninguno Simplemente Pues tiene un motivo Que os cuente Todo esto ¿Vale? Deciros ¿Vale? Que Se conocen los dos En este programa Aquí os pongo A Demian Para que lo veáis Un poquito Mejor Se conocen los dos En este programa Se gustan Y empiezan A salir La cosa Es que Pasa El tiempo Pasa Años Incluso De empezar A salir Ellos dos Y resulta Que Aquí Anthony Le manda Un mensaje A él Diciéndole Que necesita Hablar ¿Vale? Que se acabó Esta relación Y que nunca Ha sido feliz Siendo gay Este chico Directamente Dice Pero Que no Que no Que no O sea No me puedes dejar así O sea ¿Cómo que nunca Ha sido feliz Siendo gay? Esto tenemos que hablarlo Lo mismo es por la sociedad Por como te miran Por como te tratan Por cualquier cosa Pero yo te quiero Y esto pues Lo superamos los dos Y ya está Vamos a hablarlo en persona Porque no es Normal Que esto se hable Por el Mensaje de texto Del móvil ¿Vale? Deciden los dos Que sí que es la mejor idea Hablar cara a cara De este problema Y quedan para cenar Quedan primero Para tomar unas copas Y después Se dirigen a la casa De Anthony Para cenar Anthony Deciros que en ese momento No estaba trabajando En televisión Ni tenía ningún bolo Ni tenía absolutamente nada Anthony Trabajaba en aquel momento De chef ¿Vale? Era cocinero Decide que pues Es algo especial Le han estado hablando Sea la última vez Que se vean O duren para siempre Es un momento Importante Así que Anthony Decide que él Va a hacer la cena Va a cocinar Pescado Va a hacerle un pescado A este señor Terminan de cenar Y se dirigen A la habitación Donde Después Deciros Que ahora Os contaré Que pasa Pero se sabe Que grabaron Una película porno ¿Vale? Que se grabaron Así amateur Los dos Que se llama Ponía en la tapa Brock Van Montaigne Yo os voy a explicar Que aparece ahí Porque no lo he visto Ni nada Pero Os podéis imaginar ¿No? Por cierto Si no lo habéis visto Brock Van Montaigne No sé que coño Hacéis con vuestra vida Porque es preciosísima La puta película En fin Sigamos con lo que Nos toca Anthony ¿Vale? Os voy a contar ¿Qué es lo que le cuenta A la policía ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? Porque resulta Que él mismo Es el que Dice A otra persona Que ahora veremos Que llame a la policía ¿Vale? Llama a la policía Morley ¿Vale? Cuenta Anthony Morley Cuenta Que se quedó dormido Y que resulta Que despertó Con Damien Encima Intentando Violarlo Os voy a leer Exactamente Cuáles fueron Las palabras Que le cuenta A la policía Este caballero Recuerdo sentir Que estaba encima De mí Haciendo Lo que estaba Haciendo Me sentí Entumecido Y fuera de control Me sentí Incómodo Y traicionado Habíamos hablado De toda la situación Y él sabía Que no me sentía Cómodo Teniendo una relación Sexual Cuando empezamos A salir Ya que tenía Recuerdos De haber sido Violado Por un hombre Mayor Cuando era Más joven Esto es lo que Le cuenta A la policía Que Damien Estaba Intentando Violarlo Y que eso Le importunaba Obviamente Porque además Había sido Violado Anteriormente Cuando era Más joven A este punto Os digo ya Que este chico Nunca Jamás Había Sido Violado Y fue Demostrado Por la policía Y no había Intercedentes De violación Ni tenía Ninguna Secuela Por abuso Sexual Lo que realmente Pasó En esta casa Es Terminaron de cenar Tuvieron sexo Y se durmieron Los dos Anthony Se despertó Se levantó De la cama Fue hacia la cocina Y cogió Los dos cuchillos Que había utilizado Que había utilizado Para preparar La cena Volvió Hacia la habitación Y allí Se acercó A Demian Y cortó Su garganta Además Deciros Que el corte Fue tan profundo Que cortó Una arteria Y parte Y parte De la funda De la almohada Demian Intentó Revolverse Y defenderse De su atacante En ese momento Cayó de la cama Sobre la alfombra A los pies De esta Allí Anthony Se tiró Encima de él Y apuñaló Diecinueve veces En su espalda Y una más En su pecho Después Cuando ya estaba muerto Cortó varias secciones De carne Del muslo Y del pecho Incluido Los dos pezones Llevó los cortes A la cocina Los aliñó Los sazonó Y alguno de ellos Los frió En aceite De oliva Y se los comió Otros Deciros Que se encontraron Crudos Y sin cocinar Por otro lado También Se encontraron Trozos de carne A medio masticar En la basura Otros Sin cocinar Encima de la tabla De cortar Luego Salió de su casa De su apartamento Bajó por el ascensor Pidió un kebab Fue Lleno de sangre Y les dijo A los trabajadores Que por favor Llamaran A la policía Porque acababa De asesinar A una persona Anthony Anthony Fue Condenado A 30 años De cárcel Hasta cadena Perpetua Cuando os digo esto Quiero deciros Que Los 30 años Los tiene que cumplir Obligatoriamente Y que a partir De los 30 años De cárcel Puede pedir La libertad condicional Puede pedir La libertad condicional Pero mínimo 30 años De cárcel Tiene que cumplir Y aquí Os dejo Una fotico De Anthony Cuando fue detenido Y condenado Precisamente A 30 años De cárcel Hasta cadena Perpetua Y actualmente Este hombre Es el chef De la prisión Pasemos al Siguiente caso Paul Durant 2004 Este señor Es un londinense De 44 años Que resulta Que se viene a España A Benidorm En concreto Y viene Con papeles falsos Con una identificación Falsa Deciros Que este Señor Precisamente En Benidorm Está ahí De vacaciones Los meses De verano Y conoce A una mujer Karen Durrell Esta mujer De aquí Karen Se convierte En su novia Empiezan a salir Todo el verano Aparte Él tiene un amigo Más allí En Benidorm Están pasando Los tres De puta madre Karen Deciros Que tiene 37 años Y Están los tres Divirtiéndose Pues eso Todo el verano Un día Resulta Que Bueno Deciros que este señor Antes de nada Era adicto a la heroína Y tenía antecedentes Por robo A mano armada En Inglaterra Y que era Era un buen Prenda Tenía ya antecedentes Allí Para meterlo A la cárcel Directamente La cosa es que Su amigo El amigo Este señor Que queda en Benidorm Todos los días Con él Y con Su novia Resulta que Un día No va La chica Le pregunta Oye Y tu novia Y tal Ah no Está enferma Hoy no viene Al día siguiente Lo mismo Al día siguiente Lo mismo No Es que Cada día Una excusa Diferente Y así Durante una semana Entera Le pone excusas Cada día A ese amigo Pero Resulta Que justamente Una semana De que ella Desaparezca El Daily Mirror Un periódico Inglés Recibe Una carta Una carta En la que Este hombre Confiesa El asesinato De Karen A mazazos Y el acto De canibalismo Que realiza Posteriormente Con ella Os leo Un pedacito De la carta Después de asesinarla Corté su cuerpo En pequeños trozos Y me comí Todo Lo que era Comestible Dios Me ha enviado A Karen Para este fin Recibo Sus mensajes Por televisión Jesús le habla A través de la tele Diciéndole Que se coma A su novia Bueno Ella murió De mazazos La pobre tica Pero este señor Tiene una pedra Directamente Deciros que La primera vez Que este caballero Por llamarlo De alguna manera Piso la cárcel Tenía Once años Y que desde Ese momento Fue saliendo Y entrando En la cárcel Continuamente De hecho Ha pasado más tiempo Dentro de la cárcel Que fuera Ese es el nivel Se le hace un juicio Aquí en Españita Además En el que Este señor Fue condenado Y agarraos Vale Agarraos Condenado A doce años De prisión Por homicidio Involuntario Porque claro Involuntariamente Él Ha matado A esta chica A mazazos Y después Se la ha comido Totalmente Involuntario Él no quería ¿Sabes? En ningún momento Quería Bueno Yo creo que Descortiga Involuntario Totalmente Y después Cuando terminó De cumplir Esos doce años Fue trasladado A Inglaterra Porque tenía Precisamente Por esos delitos Menores Atracaban a una armada Una serie de robos Que iban acumulando Y acumulando Más El agravante De lo que acababa De hacer aquí Son Ocho años más Pero Este hombre Deciros Que de hoy Ya está libre Salió En agosto De 2019 Está en la calle Ese señor Pues no sé Qué deciros Yo qué sé O sea Te cargas a una persona Amazada Así Después te la comes Y No ha pasado nada Literal No ha pasado nada En fin Pasemos al siguiente caso Bastante feo todo Pero bueno Stephen Stephen Sean Griffiths El caníbal De la ballesta Nació el 24 de diciembre De 1969 En Bradford Inglaterra 43 años Licenciado en psicología Y doctorado En criminología Era adicto Era adicto Directamente A los casos De asesinatos Y de asesinos En serie Tenía colecciones Y colecciones Incluso hasta repetidas De esos mismos casos Contados por De diferentes maneras Libros Películas De todo ¿Vale? En su casa De todo La excusa Era que Era para su trabajo Era para su tesis Y para Lo que hacía a diario Pero realmente Lo que había detrás Era un problema psicológico Y una afición Demasiado Heavy Hasta el punto De que Pierde la cabeza Y lo que Intenta conseguir Descifrar Se convierte En el mismo En eso Su asesino En serie En favorito Este señor Deciros que es Ni más ni menos Que Jack El destripador Os conté El caso De la red El destripador Tenéis un directo Por aquí debajo Así que No me enrollo Y no digo Nada más Y ahora vamos A mayo Al 27 de mayo Del 2010 Resulta Que un hombre Que está limpiando La orilla Del río Ve Bajar Una mochila Y obviamente Pues está quitando Todas las cosas Que ve allí Las bolsas Los restos De todo En fin Y ve en la mochila Y saca la mochila Del agua Al sacarla Se da cuenta De que la mochila Pesa Pero una cosa Espantosa Lo que pesa Dentro Al abrirlo Encuentra El cadáver Desmembrado De Susán Blamires Susán Blamires Una prostituta De 36 Años Desaparecida Unos días Atrás Encuentra Una cámara De seguridad La policía Investigando Cerca de la zona Donde Se ve Precisamente El ataque Que sufrió Esta mujer Ver a un hombre Que la persigue Y que Ella En un momento dado Por los golpes Que le está propinando Cae al suelo Inconsciente El hombre Sale de la escena Y vuelve Al rato Armado Con una ballesta Y con unas bolsas Después de dejarla Inconsciente Con esos golpes Utiliza su ballesta Para rematarla Y después Mete el cadáver En las bolsas Que lleva Buscan a alguien La policía Obviamente Primero Tiene que tener Una ballesta Segundo Tiene que concordar Con la apariencia Que aparece En el vídeo De seguridad Así que Y piensan Además Vale Que el mero hecho De haber dejado Allí a la víctima Haberse marchado Y volver Después a rematarla Implica que Uno Trabaja cerca Dos Conoce muy bien La zona Como para saber Donde aparcar El coche Poder ir Y volver rápido O tres Vive allí Directamente La policía Dice Vale El tío Tiene que Trabajar Vivir O conocer La zona Muy bien Para hacer Esto No No lo haces De la nada Vale No lo haces De la nada Buscan a alguien Pues obviamente Con estas características Que he dicho Y resulta Que el único Que Posee Una ballesta Y lo encuentran Precisamente Por una compra Que la hace En Amazon Que había hecho En Amazon El año Anterior Es este señor Y además Vive en la zona Y además Se parece muchísimo Al caballero Que aparece En las cámaras De seguridad Pero necesitan Algo más Necesitan algo más Para decir Eh Es el culpable Investigan a Stephen Y resulta Que se empiezan A meter En todo Lo que son Sus redes sociales Y encuentra Que utilizaba Dentro de los Foros Un Un apodo Un nick Que se llama Ben Paria Se hacía pasar Además Por un señor Anciano De 99 años En Facebook Y solamente Subía Fotografías En total De 160 Fotos Que iban De terroristas De asesinos En serie Y de asesinos Sexuales Es lo único Que se dedicaba A este señor En las redes sociales De subir Fotos De asesinos Además En alguna De esas fotografías Que subía A las redes sociales Ponía Pies Vale Frases En el pie De la foto Como La humanidad No es una mera Condición biológica Es también Un estado mental Basándome en eso Soy yo Como mucho Un pseudohumano Y como poco Un demonio Todo esto Dos asesinos En serie Más la compra De la ballesta En Amazon La policía Directamente Dice Tiene que ser Este caballero Y además Encuentra Una correlación De Por el simple Hecho De que Desaparecieron Y que Se han encontrado Posteriormente Precisamente En el río Una de ellas Al menos Corresponde Todo esto A otro Asesinato Más Al asesinato De Shelly Armitage Es esta chica De aquí Vale La rubita Shelly Armitage 31 años Prostituta También Y aparece Su cuerpo También Precisamente En el río Dice Tiene que ser El mismo señor Es que tiene que ser El mismo señor Y esta chica ¿Quién es? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué se le relaciona Con todo esto? Bueno pues porque También desaparece En el mismo barrio Y también es Prostituta 43 años Deciros Que Ella Desaparece En abril De ese mismo año Que aparece El cuerpo de ella Y ella Desaparece En junio Del año Anterior La compra De la ballesta Era del año Anterior Así que la policía Dicen Ojo Que lo mismo Este señor Estamos hablando De que Ya van tres Y no una La que ha matado De Shelly Deciros De esta chica De aquí Deciros Que se encontró Solamente una parte De su cuerpo Y que de Susan Que es esta de aquí Susan Rushworth Deciros Que literal No Se ha encontrado A día de hoy Absolutamente Nada Pero Ahora vamos a ver Porque se sabe Que este señor Si que es el asesino De esta muchacha Empiezan a investigar Que otros casos Cerrados De muerte De prostitutas Están Sin cerrar Vale Otros casos Que están abiertos Perdón Otros casos abiertos De prostitutas Que no No saben Que ha pasado Y encuentran otro más También en la zona Rebeca Han Una chica De 19 años Que desapareció En 2001 Si está en lo cierto La policía Este de aquí Sería realmente Su primer asesinato Y después Irían las otras tres Pero hay un pequeño problema Hay un pequeño problema Que es que en ese momento Primero No tenía la ballesta Segundo El cadáver No se encuentra Como en el resto Como en ellas dos Vale En ella Y en ella No se encuentra en el río Y que Hay una serie de cosas Que no coinciden Realmente Deciros que De ella Realmente No se la acusa Porque el modus operandi No concuerda Con el resto Pero estamos hablando De varios De muchos años De diferencia De estas muertes De estas chicas De aquí La cosa es Que lo único Que le relaciona A la desaparición De esta muchacha Es que es prostituta Sin más No tiene más Y deciros Que además En 2019 Se va a arrestar A una mujer Por el caso De asesinato De esta chica ¿Ok? Así que Por aquí Rebeca En principio No tendría Que contar La cosa La cosa es Que por todo Esto que os estoy Contando Este señor Es obviamente Detenido Oye Tienes una ballesta Tienes fotos Con ella De ¿Tú qué? ¿Vale? ¿Tú qué? Este señor Se detiene Y es declarado Obviamente Tienen pruebas Suficientes Como para declararlo Culpable Y lo llevan Al juicio En el juicio El mismo Se declara Culpable Y deciros Que él En ese juicio Es cuando se pone El caníbal De la ballesta Hasta ese momento Precisamente Como os he contado Antes Su asesino En serie favorito Era Jack El destripador Y la prensa Le estaba apodando El destripador De Bradford No le gustaba Ese nombre Le gustaba más El caníbal De la ballesta Y En el juicio Además contó Que partes De Las partes que faltaban De los cadáveres De las chicas Que no encontraron El concreto El de ella Ninguna parte Del cadáver Es porque Se la había comido Tanto crudas Como cocinadas Y En la casa De este señor Cuando el juez Dio la orden De registrarlo Absolutamente Todo Por si Encontraban El cuerpo De esta muchacha Lo que sí Que se encontró Fueron unos vídeos En los que Él sale Hablando De cómo Fue La muerte De cada una De las tres Él mismo Lo cuenta Y lo relata Lo tenía ya grabado De antes El 21 de diciembre De 2010 Este señor Fue condenado A cadena Perpetua Y pasamos Al siguiente ¿Dónde está? ¿Dónde está? Armin Maywish Ojito Ojito El caníbal de Rotemburgo Nací el 1 de diciembre De 1961 En Rotemburgo Alemania Cuando era pequeño Deciros que Su padre y su madre Se divorcian Su padre Se lleva a sus hermanos Y él Se queda con su madre Los dos solos Una madre Que es muy autoritaria Que es muy controladora Que no le deja hacer Absolutamente Nada Literal Nada Ni jugar con otros niños Ese es el nivel A este punto ¿Vale? Llega él Cuando es pequeño Y que su madre No le deja salir No le deja jugar No le deja hacer nada Para que veáis ¿Vale? Lo que puede llegar A hacerte daño Una persona tan controladora Se inventa Un amigo imaginario Cuando es pequeño Y diréis Bueno chico Esto es normal ¿Verdad? Ahora veréis Él juega con su amigo imaginario Y él sigue creciendo Hasta que llega a la adolescencia Y sigue hablando Y pensando Y jugando Con su amigo imaginario De hecho Cuando es un poco Más adolescente Deciros Que empieza a tener Precisamente Un deseo sexual Incontenible Por su amigo imaginario Por su amigo imaginario Imaginando Que él Él se dejara comer Era el mayor estado De unión posible Imposible Estar más unidos Más adelante Deciros Que este señor Cuando Pasa por toda esta época De locura mental Se recluta en el ejército Y que esto Se le pasa un poco Se le quita un poco De la cabeza Decir Bueno Oli Muchísimas gracias Se le quita un poco Se le quita un poco De la cabeza Y está en el ejército Durante 10 años Se tranquiliza Con el tema Sexo Tal Caníbal Y demás Voy a pasar A la siguiente canción Que sea un poquito Más animada Porque Esto que hay El exorcista Chubo No, no, no Copyright Si pone no Copyright A lo mejor La Mariloni En fin La cosa es que Están en el ejército Durante 10 años Y se le olvida Un poco El tema De su amigo imaginario De comerse a nadie De esa unión Eterna Vale Se le olvida Pero Después de estos 10 años De ejército Resulta que tiene que volver a casa A casa de su madre Porque está enferma Y se está muriendo De hecho La madre Muere En 1999 Unos meses después De regresar de ejército Este chico Se queda sin madre Bueno, chico Señor Caníbal Se queda sin madre Y ahí Empieza a experimentar Una serie de Libertad Pero al mismo tiempo Soledad Que le hacen Volver otra vez A Tener ese amigo imaginario Esos deseos de sexo violento Y esos deseos Caníbales ¿Vale? Así que En el 2000 Se va a ir A Precisamente Internet Y va A meterse En una serie De foros En los que Va a buscar A personas Que voluntariamente Se dejen Asesinar Para después Elaborarlos Allí Encuentra un señor Un cocinero Que dice Que le puede ofrecer A sus dos ayudantes Para que Los mate Y se los coma Este hombre Armin Los rechaza No, no, no Si alguien Va a venir Voluntariamente Tiene que ser Voluntariamente Como me lo coma Que esa persona Sea consciente Y sea Voluntaria De que voy A tener sexo Con ella Que voy A torturarla Que la voy A asesinar Y después Me la voy a comer Quiero que este proceso Quede claro Y que sea consciente De él Obviamente El cocinero No estaba de acuerdo En ser él Quería que sus dos ayudantes Fueran Los que Se ofrecieran Voluntarios Así que Rechaza Este primer candidato Y los dos Que le quiere ofrecer Pero Más adelante Encuentra un señor Que se llama Bern Junet Brandes Este caballero De aquí Un ingeniero De Berlín El cual Ve su anudo Y dice Interesante Voy a probar Quedan Y hacen La primera prueba A ver si es capaz De Aguantar El dolor La violación La tortura Porque Los dos últimos pasos Obviamente El de Matarlo Y comérselo No los puede hacer Pero quiere hacer Una prueba Con el sujeto Que se ha dado El mismo voluntario Y que ha dicho Que sí Así que Quedan los dos Y aquí Ellos dos Tienen Sexo Tortura Con violencia De todo ¿Vale? De todo Resulta Que Después de esa primera prueba Se despiden ¿Vale? Se dicen hasta luego Y cada uno Se va por su lado Mientras que está Este señor Volviendo a Berlín Coge el teléfono Y vuelve a llamar Otra vez A Aremin Se ha quedado Se ha quedado Con ganas De más Quiero repetir Le dice Así que Quedan otra vez Este señor Queda otra vez Con este Justo Al fin De semana Siguiente Al siguiente fin de semana El 9, 10 y marzo De 2001 Concretamente Quedan otra vez Con una idea Y esta vez Esta idea Supuestamente Viene De este caballero Para empezar A probar algo más heavy Y no quedarse solamente En el sexo Y la tortura Para saber realmente Que es Lo que se siente Ser comido Este señor Le propone a Aremin Que le ampute El pene Que lo cocine Y que se lo coman Entre los dos Y así lo hace Este caballero Ingiere Alcohol A morir Varios fármacos Y demás Y Aremin Le ampute El pene Lo cocina Lo parte en dos Y se lo comen A medias Si Habéis escuchado bien Después de esto Aquí Este caballero Graba una Cinta de vídeo En la que Da Pleno derecho A este caballero Total y absoluto Para asesinarlo Y después Que lo devore Que se lo coma Que lo cocine Y se lo coma Aremin Armin Después de grabar Ese vídeo Lo mata Lo descuartiza Directamente En la tabla De la cocina Además Tiene un vídeo Grabado Del descuartizamiento De este señor Lo graba En vídeo Todo Conserva la carne En el congelador Y estuvo Los siguientes días Alimentándose De él A partir de aquí De este momento Que se le acaba La carne De Berne Se vuelve otra vez Al foro Y vuelve otra vez A postear Y esta vez Cuenta exactamente Que ha ocurrido He He encontrado Alguien Y he consumido Carne humana Me gustaría repetir Hay alguien más Que esté dispuesto A que yo Lo asesine Y me lo coma Bueno Deciros que Para empezar En el post Contestan Cientos De personas Dispuestas A ser devoradas Eso para empezar Pero Entre esas personas Que miran este post Hay un estudiante De universitario Que resulta Que está mirando El foro Y no se cree Lo que está leyendo Y que nadie diga nada No sabe si realmente Es mentira O es verdad Pero le parece Bastante extraño Por como lo cuenta ¿Vale? Así que Este chaval Ese estudiante Directamente Alerta a la policía Llama a la policía Avisando De Oye He encontrado esto En el foro Y esto es mentira Es verdad Pueden ustedes Investigar Resulta que la policía Precisamente Investiga Ese foro Y encuentran Los mensajes Que le había dejado Ver La cosa Es que A partir De La fecha En la que Él dice Que realmente Se lo comió Ver No tiene Ni un solo post Llaman A sus familiares No sabe nada No ha vuelto Al trabajo Nadie Lo ha vuelto A ver Así que la policía Empieza a sospechar Que realmente Ha sido comido Por este caballero En 2004 Este señor Es detenido Y se le lleva A juicio Por precisamente Estar Por el asesinato Y haber Comido El cadáver De esta persona Se le hace Un análisis Psicológico Y psiquiátrico Y Aquí Los doctores Dicen Este señor Está a acuerdo Sabe lo que está haciendo Es consciente De lo que está haciendo Simplemente Es Cómo funciona Su mente Y cómo realmente Pues Entiende La situación Sexual En este acto ¿Vale? Entienden Que él Está a acuerdo Pero quien No estaba bien De la cabeza Y quien tenía Un problema mental Y que no estaba Pensando racionalmente Era él Así que La víctima Era la que estaba Mal De aquí Pero ¿Qué pasa? Que la víctima Da su consentimiento Para que se lo coma Para que lo mate Para que le ampute El pene Para que lo devore La víctima Ha dicho que quiere Que lo haga Y ha dado su consentimiento Y lo ha grabado En vídeo Y esto implica Que como lo ha grabado No puede ser juzgado Por asesino Por asesinato Perdón Perdón Con motivos Sexuales No puede ser Un asesinato Porque lo ha grabado Así que Realmente Se le condena A una Eutanasia Ilegal Esa es la condena Que recibe Que básicamente Es una condena De entre 6 y 5 años De cárcel Lo que pasa Es que hay un agravante Y el agravante Es haber devorado El cadáver Después de haberlo matado Así que en total Le ponen 8 años De cárcel Precisamente Por eutanasia Ilegal Y canibalismo Esto Por la familia De este señor Es apelado Frente al tribunal Y en 2006 Se vuelve a celebrar Otro juicio Contra este señor Y es ahí Cuando precisamente Los doctores Dicen que este caballero Entre el alcohol Las drogas Y el poder psicológico Que ejercía Él Sobre él No estaba En condiciones De determinar Que es lo que quería Para su propia persona Por lo tanto En 2006 Fue condenado A cadena Perpetua Tenéis dos canciones Sobre este caso De aquí Una de Bloodbath Que se llama Eaton Comido Y otra Es de Rammstein Que se llama Maintenance Y deciros Que tenéis Otro directo más De caníbales Que se llama Bueno Buscáis caníbales Por aquí debajo Vale En vídeos Caníbales Y tenemos El caso de José Luis Calvo Cepeda Nicolás Cocaine De André Chiquetilo Y Rudy Enjain Que son los casos Que os conté La otra vez Y por aquí Voy a dejar El tema De los Caníbales Pero como veis Pone tema extra Y tema extra Implica Que esto No ha terminado Que será Que es esto Zodiac O el asesino El Zodiaco Como lo conozcáis Zodiac Ya hice directo Sobre Zodiac Ya hablé de él Os conté Muchísimas cosas De él Os conté Todo cronológicamente Y como este señor Mandaba esta serie De cartas Al periódico De San Francisco Que no sabía La policía Descifrar Vale No tenéis Ni puñete de idea Bueno pues esto Ocurrió ayer mismo Vale O antes de ayer Ayer o antes de ayer No sé Ayer Ocurrió ayer mismo Que un equipo Vale No sé que día vivo A mi el 2020 Ya me está haciendo pelota O sea No lo siento Vale Resulta que un equipo De descifrado De códigos Que está formado Por estadounidenses Austriacos Perdón Australianos Y belgas Los tres Deciden que van a pasar Por uno de esos programitas Bueno Crean uno En concreto Para este Vale Van a utilizar Uno de esos programitas Que tienen Para descifrar código Que cojones Pone aquí Por intentarlo Que no quede O sea Que más da Y resulta Que Le sale Como veis ahí El código Que tiene ahí escrito Tal cual Que pasa Primero deciros una cosa Esto de aquí Que estáis viendo Se le llama El El 340 Cifre El cifrado El cifrado 340 Un momento Que se me apagan Los cascos Me cago un dio El cifrado 340 Se le llama así Porque Para empezar Tiene 340 Caracteres En total Y esto es Todo lo que es El código Hay muchas más cartas Y demás Bueno El cifrado 340 Deciros que Esta carta Es recibida En San Francisco Chronicle En el periódico Hace 51 Años 51 Y que Ayer Justo Se logró Descifrar El cifrado El cifrado De la primera carta De siempre Pues esto lo ponen Y hay una pareja Precisamente Que son profesores Y que son aficionados A hacer Estas sopas de letras Crucigramas Les encanta Hacer estas cosas Y se ponen los dos Todo el fin de semana Y logran descifrar Lo que la policía No puede El código De Zodiac La cosa es Que ese primer texto Que esos dos Ese matrimonio De cifra Es mucho más sencillo Y más fácil Que este ¿Por qué? Pues solamente Por una cosa Las letras Del abecedario Solamente Podían ser sustituidas Por dos Símbolos Dentro de lo que Estaba escrito Es decir Cualquiera de las letras Tendría dos símbolos Debajo Y ya O era uno O era el otro Pero era la A O la B O la C Mucho más sencillo Y esto Además Lo logran descifrar Porque Entienden Esta pareja Entiende Que si es un asesino Y que le gusta Mandar cartas Y sentirse importante Frente a la policía La primera letra Que hay escrita En ese papel Que descifran En este no En ese papel Que descifran Es una I De I am De yo soy Yo Que sea el yo Lo primero que escriba Y a partir de ahí Empiezan a contar El resto de las letras Simplemente Deduciendo eso Sacan todas Y les cuadra Perfecto ¿Qué pasa? Que ese código La policía Intenta llevarlo A este texto Y no cuadra En absoluto Por lo tanto Tiene un cifrado Diferente Aquí veis El código al lado No tiene nada que ver Con el anterior Y además Le sumáis Que Tiene Un doble Cifrado Un doble Cifrado Este de aquí Os voy a poner Voy a parar la música Os voy a poner un vídeo Que He encontrado en Youtube ¿Vale? Que es de un chaval Que os va a explicar Precisamente Cómo lo hace La policía Perdón Cómo lo hace Estos Señores Para descifrar Este código De Zodiac Para que entendáis Un poquito Ese doble cifrado Deciros principalmente Que está El código Del primer texto Cambiado Por esos símbolos Y además Hay una transposición De letras El Scrabble Bueno Pues es básicamente Lo mismo Pues Tal Voy a poner los títulos Un momentito Traducción Lo mismo Son una puta mierda No he puesto los títulos En este vídeo Siempre los miro Pero este En esta ocasión No ha ocurrido Si son una puta mierda Los títulos Pues ya lo siento ¿Vas a funcionar? Obviamente No vas a funcionar OBS Ay Gracias Gracias por tanto OBS Bueno Ahí va Este chico Que lo explique Que lo va a explicar Mejor que yo Infinito Me muteo The word her At the start Of the cipher And thought Zodiac Might be referring To Herb Cain A famous writer For the San Francisco Chronicle So Graysmith Keeps the word her In his substitution Now let's apply his substitution Key to the rest of the cipher Notice that he ignores the dot and slash symbols Okay Now we have his full message But it doesn't make any sense Except for these fragments Her I give them hell too See a name Pills These fools These fools And either To fix this Graysmith applies a second step He moves letters around to make words Let's see how he did this I'll use these Scrabble tiles to demonstrate Here are the first three lines Of the message he found Some words are already there Like her And I give them hell too But the rest doesn't make sense So he moves some letters around like this The H doesn't quite fit So he throws it away Then to finish this word He adds an E To spell some So now it says Herb Cain I give them hell too To deed hell is a clue He the sum There's no real pattern To the way he moves the letters around He just moves whichever letters were needed To make real words appear Creo que lo explica bastante bien ¿Vale? Es simplemente Hay algunas frases Que concuerdan directamente Que simplemente pues hacen match Y ya está Pero hay otras letras Que al señor Zodiac Le da por mover Como en una sopa de letras Las mete en una bolsa Las mueve Y ahora ya tú te apañas La policía en un principio Deciros que la primera frase La entienden Y de hecho sacan la solución O lo que ellos creen que es la solución Que es esto de aquí ¿Vale? Son palabras sueltas Son palabras sueltas Sin mucho sentido Hay letras que no tienen nada que ver Faltan Veis aquí abajo Que es L, S, D, U, L En fin Una serie de cosas Que A, H, A, T, H No tienen nada que ver Tienen letras sueltas por ahí Que no tienen sentido Palabras que faltan En fin Una serie de cosas Que aquí pues La gente La policía no tiene muy claro Que este sea el mensaje Que quiere dar el asesino Porque literal La única frase que hay Que tiene sentido Es la primera No tienen ni puta idea Que cojones Está hablando aquí El señor Zodiac Pero Como os digo Ayer Se ha descifrado esto Y se ha entendido Que hay que pasarlo por el código Y después Jugar al Scrabble Y montar la frase Que toque Deciros que La frase que toque Lo han metido todo Por un ordenador Y les ha dado Todas las opciones Que pueden dar Con Las líneas ¿Vale? Esas letras Las líneas Y el resultado final Que les ha dado el ordenador Lo más probable Y lo que más sentido tiene Es esto De aquí Os voy a leer Herkine Deciros que Es un señor Un periodista Que trabajaba En el San Francisco Chronicle Que ya Os he dicho Que era donde Mandaba el señor Zodiac Pues sus Sus cartas Y Pues va dirigida Exactamente A él ¿Vale? El señor Herb Hola ¿Qué tal? Dice la carta Yo les doy el infierno A ellos también Para hacer O pasar El infierno Es una pista Allí Algunos Ven un nombre Debajo Un juego De asesinos Píldoras Que condicionan Mi libertad La policía Me conoció Y habló Y habló Conmigo Esos tontos Me ayudaron El asesino Loco Lleva una máscara Mierdas aparte Un placer Me gusta matar Esto Esto tiene más sentido Que de todo esto Que es que Si lo leéis Es Perdóname Lo que está entre paréntesis Es que no está No aparece ¿Vale? Pero lo tienen que meter Para que tenga sentido En inglés Así que esto Directamente Es algo Con sentido Y Prácticamente Perfecto Y por aquí Ahora sí que sí Dejo el stream Ya os digo Si queréis ver El caso entero De Zodiac Lo tenéis por aquí abajo En asesinos en serie Creo que está Si no recuerdo mal Bien ¿No? Bien A buscar No hace falta buscar Os vais a vídeos Ahora cuando yo me vaya Vídeos Colecciones Y allí los tenéis Absolutamente todos ¿Queréis ver el Jack del Estripador? Lo tenéis ¿Queréis ver el Zodiac? Lo tenéis Os hablé de De mogollos De asesinos en serie Y Si alguno me quiere decir algo Lo de siempre Pues os leo por Twitter ¿Queréis proponer un tema? Os leo por Twitter Y Y por mi parte Nada más que añadir Que muchas gracias por la sub Muchas gracias por escucharme Muchas gracias por estar Nos vemos en el siguiente directo Y buenas noches Aquí está la leo por Twitter Porque tú Oye Lo de Leito Gracias.